Pablo Iglesias creará su propia televisión online. ¿Qué lecciones filosóficas y económicas podemos extraer de ello? Veámoslo. El exvicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, quiere crear una nueva televisión y para eso busca financiación entre su audiencia. Un grupo de compañeras y compañeros hemos decidido unirnos para hacer algo muy concreto. Algunos llevamos mucho tiempo participando en proyectos de comunicación pequeños y humildes y estamos muy orgullosos, pero como rapeaba a Nega de los chicos del maíz, estamos cansados de tirar piedras. Queremos un tanque, no queremos ser subalternos, queremos competir con la derecha mediática, queremos tener buenos equipos técnicos y humanos que nos permitan ofrecer una programación de calidad que todo el mundo pueda ver y escuchar. Para hacerlo que nadie lo dude, vamos a buscar alianzas y recursos privados, pero sabemos que tratándose de nosotros eso no va a bastar, el tamaño, la fuerza, la independencia y el alcance de este proyecto van a depender de ti, de lo que podáis aportar vosotras y vosotros. ¿En qué andamos? Estamos preparando el lanzamiento muy pronto de un nuevo canal audiovisual del siglo XXI, un canal de televisión por internet, Canal Red, y para hacerlo necesitamos vuestra ayuda. ¿Quieres seguir viéndonos crecer? Pues ya sabes. La primera ronda de financiación fue un completo éxito, en apenas un día se alcanzó la cifra máxima a la que se pretendía llegar, que eran 100.000 euros, y ahora ya han abierto una nueva ronda de financiación para recaudar más de 300.000 euros, con el objetivo de ir financiando el local, el equipo audiovisual, e imagino también la contratación del personal para este nuevo canal de televisión online, que presumiblemente tendrá pretensiones en algún momento de dar el salto a un canal de televisión convencional si esta experiencia sigue funcionando y si la financiación continúa llegando. El caso de Pablo Iglesias y el proyecto de crear su televisión online y quizás su televisión convencional es interesante por un doble motivo. El primero es que, recordémoslo, Pablo Iglesias lleva meses, años, quejándose de la presencia de un monopolio mediático en España que obligaría supuestamente a que el legislador intervenga para garantizar la libertad de expresión en nuestro país. Recordemos a este respecto que Pablo Iglesias estuvo en Chile hace unas semanas defendiendo que debía aprobarse una ley audiovisual, merced a la cual un tercio de los medios de comunicación fueran estatales, un tercio de los medios de comunicación fueran sociales y un tercio de los medios de comunicación fueran mercantiles. Decía que sólo así se podía garantizar la libertad de expresión y una democracia sana. Pues bien, ahora estamos viendo que existen opciones para crear medios de comunicación que den voces alternativas a las que supuestamente se pueden escuchar predominantemente en unos medios de comunicación convencionales que cada vez alcanzan a un menor número de personas. Por consiguiente, una sociedad modestamente libre, tampoco es que vivamos en un libre mercado completo, no es que vivamos en una sociedad liberal regida meramente por el principio de libertad de propiedad privada y de contratos, pero incluso en una sociedad tan hiperregulada, tan hiperintervenida como la española, cabe encontrar espacios de libertad para crear proyectos audiovisuales alternativos a los existentes, para competir, para llevarles la contraria, para trasladar al público mensajes distintos a aquellos que crees que están llegando de manera única al público y todo ello sin tener que cercenar todavía más la libertad de expresión de las personas, sin tener que aprobar una ley audiovisual que instaure una determinada cantidad de medios públicos financiados coactivamente por los contribuyentes o que limite la creación de medios privados una vez se haya alcanzado el cupo de un tercio. Imaginemos que la ley que propuso Pablo Iglesias llegue a estar en vigor. Bueno, pues según cómo clasifiquemos su nuevo proyecto audiovisual, quizá ya no tendría derecho a crearlo, porque si ya hay un tercio de medios de comunicación privados dentro de España, no caben más. Por mucho que uno quiera crear un medio de comunicación privado, si ya se ha alcanzado el tercio máximo que proponía Iglesias alcanzar, pues ya no habría espacio para él. En cambio ahora, sin esa ley audiovisual, Pablo Iglesias puede entrar a competir en el mercado porque no tiene que pedirle permiso al Estado. El Estado no le tiene que otorgar autorización para que Pablo Iglesias pueda crear su canal de televisión online. Y en cambio, la ley audiovisual que proponía Pablo Iglesias y que analizamos en un vídeo anterior, sí consistía en que los particulares tenían que pedirle permiso al Estado y el Estado tenía que otorgárselo para poder crear un medio de comunicación privado. Y el segundo motivo por el cual esta experiencia de creación de un canal audiovisual online por parte de Pablo Iglesias es interesante o es merecedora de una reflexión, es por la importancia que posee la financiación en la creación de cualquier proyecto, sea este mercantil o no lo sea. Dentro de la izquierda, especialmente aquella izquierda contaminada por la teoría del valor-trabajo, suele enfatizarse que la creación de valor depende del trabajo, es decir, de la actividad humana dirigida a transformar la naturaleza para generar productos que sean útiles para terceros. Y se suele desdeñar la contribución a la creación de ese valor que desempeñan otras actividades que no son trabajo dirigido a transformar materialmente nuestro entorno. Por ejemplo, la provisión de financiación. El capitalista, en una sociedad anónima convencional, lo que hace es proporcionar financiación a ese proyecto empresarial. El capitalista no trabaja necesariamente. Puede hacerlo, pero no tiene por qué trabajar más allá de la financiación que proporciona. Y desde la premisa de la teoría del valor-trabajo, esa provisión de financiación no contribuye a generar ningún valor porque el valor únicamente lo genera el nuevo trabajo, el trabajo añadido, el trabajo vivo. Pues bien, con el proyecto de Pablo Iglesias es muy sencillo observar que sin financiación no hay proyecto con el que generar productos útiles para terceros. Por tanto, la financiación es tan necesaria como el trabajo en cualquier proyecto productivo, en cualquier proyecto donde el trabajo pretenda transformara la naturaleza durante un determinado periodo de tiempo y asumiendo determinados riesgos vinculados a la producción, todo lo cual, tanto el tiempo como el riesgo, debe ser cubierto a través de financiación. Esa financiación podrá ser propia, es decir, procedente del ahorro propio o ajena, es decir, procedente del ahorro ajeno. Pero en cualquier caso, esa financiación tiene que estar para iniciar cualquier proyecto productivo. Y si esa financiación no está, no se puede iniciar el proyecto productivo, no se puede producir nada y, por tanto, no se podría llegar a generar valor si ese algo producido se mercantilizara y se vendiera a terceros. En definitiva, que no es sólo el trabajo el que por el hecho de producir cosas útiles para los demás es susceptible de generar valor, también, como podemos observar en este caso, la financiación, el ahorro, el ahorro que se come el tiempo y que se come el riesgo, es imprescindible. Y si es imprescindible y no todo el mundo está dispuesto a proporcionarlo para cualquier proyecto productivo susceptible de generar valor o de no generarlo, entonces, aquellos pocos que sí suministren esa financiación, que es imprescindible para desarrollar un proyecto productivo, esos pocos serán copartícipes, co-creadores del valor que ese proyecto productivo termine generando o no. En el caso de Pablo Iglesias, es verdad que está solicitando financiación sin dar participación accionarial en el capital de ese nuevo medio de comunicación. Es más una donación que una inversión capitalista. Los donantes le entregan su dinero a él para que él gestione ese dinero en el nuevo medio de comunicación como considere oportuno. No es que los donantes se conviertan en socios capitalistas de Pablo Iglesias a la hora de desarrollar el medio de comunicación y que esos donantes, como socios, tengan voz y tengan voto a la hora de decidir la orientación de ese medio de comunicación. No, se recibe financiación pero sin darles derecho político a quienes financian. En una empresa capitalista, en cambio, quienes otorgan financiación normalmente, a través de las acciones, adquieren capacidad de control, adquieren derechos políticos sobre la empresa a la que financian. Pero sea financiación como socio o sea financiación como donante, repito una vez más, esa financiación es imprescindible para que un proyecto productivo arranque y se desarrolle. Y por consiguiente, si esa financiación para cualquier proyecto productivo no es infinita y no puede serlo, aquellas personas que financien y que al financiar seleccionen qué proyectos productivos se inician o no se inician, son copartícipes en la creación potencial de productos por parte de esos proyectos que, gracias a ellos, terminan arrancando y funcionando. En suma, del medio de comunicación que quiere montar Pablo Iglesias, creo que la izquierda puede extraer dos lecciones muy importantes que no suele interiorizar en la mayoría de situaciones. La primera es que una sociedad libre y también un mercado libre consiste fundamentalmente en la libertad de entrada y de salida. Es decir, en la libertad de promover tus propios proyectos vitales, sean proyectos económicos, sean proyectos no estrictamente crematísticos, pero en la libertad de promoverlos sin pedirle autorización a ningún político que te la pueda denegar. La libertad de prensa consiste justamente en esto, en que Pablo Iglesias pueda crear su propio medio de comunicación o cualquier otra persona que intente crearlo. Es decir, que el Estado no impida la creación de medios de comunicación a través de ninguna ley audiovisual como la que quería hace unos meses aprobar Iglesias. Y, en segundo lugar, que aquellos que financian, que impulsan, aunque sean con pequeñas donaciones individuales, aquellos que financian, que impulsan con su ahorro el desarrollo de un proyecto de producción, en este caso de producción audiovisual, contribuyen a la creación de todo lo que ese proyecto de producción termine arrojando. Son copartícipes, son co-creadores y, por tanto, no se les puede desvincular de ese proceso de producción ni del valor añadido que ese proceso de producción termina generando. Ojalá, a partir de esta experiencia personal propia, la izquierda recapacite y se termine replanteando muchos de sus dogmas de fe. ¡Gracias!